Tenemos distintos programas de posgrado en el área de la salud, en el área de las ciencias sociales, también en el área de la ingeniería. Son diversidad de programas, como te decía, son ocho programas y de ellos tenemos 80 personas que se están graduando y que han concluido este proceso formativo y que han ido resolviendo todos los que son los desafíos que se han ido presentando en cada uno de ellos. Bueno, me siento agradecida con la universidad. Los profesores han sido siempre un gran apoyo. Nuestro magíster se desarrolló de vía online siempre, pero siempre bien con el apoyo y tuve las competencias necesarias para desarrollar una buena tesis. Bueno, una experiencia muy enriquecedora. Adquirir conocimientos siempre necesarios, sobre todo después de un título, seguir perfeccionándose es muy importante y a través de la Universidad Autónoma ha sido una experiencia muy, muy gratificante, muy buena. El equipo humano de la universidad, la organización, la infraestructura, todo el talento académico que la universidad pone a nuestra disposición ha sido el mejor. Me llevo una linda experiencia, me llevo lo mejor de esta universidad en mi especialidad. Muy contento, han cumplido con todas mis expectativas. He venido con muchas ganas de estudiar, de aprender y creo que me ha llevado lo mejor de los mejores. Mira, la verdad es que es un tremendo orgullo y una tremenda alegría que compartimos con los estudiantes y sus familias el día de hoy, porque es el término de un proceso muy importante. Yo sé que el pregrado es un gran hito, pero tomar este desafío, el desafío de seguir formándose en el posgrado es algo que no muchos se atreven y entonces creo que el atreverse, la perseverancia, la persistencia en el objetivo creo que es muy importante para nuestros estudiantes y verlos hoy concluir este proceso en el que lo hemos acompañado, en que lo hemos apoyado. La verdad es que para nosotros es un orgullo y una muestra además de que estamos haciendo las cosas bien. Gracias. 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 Gracias.